Y vamos a ver de esta moción de censura de Tamames, pues yo creo, hemos hecho un pequeño resumen de las mejores frases del Catedrático de Economía en las cuales, pues la verdad que dejó caras muy largas en la bancada del Partido Socialista. Vamos a verlo. De las elecciones del 28 de mayo. Y para acabar con una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya, simplemente peores, las del 36 incluso. Buscan ustedes la separación, la división. Y eso no es correcto, eso no es correcto. Un Parlamento está también para hablar de cosas importantes, pueden elevarse de tono, indudablemente, pero lo cierto es que yo no me esperaba un mítin como este en la patria de la soberanía nacional. No me lo esperaba. Me produce el orador anterior una situación preocupante, casi patológica. Yo estaba pensando que si llevara esa cacilitrina que se llevaba antes, se le habría ofrecido para evitar un infarto, porque estaba camino del infarto. Utilizan a las mujeres como si fueran una moneda de cambio. Ustedes son los más protectores, los mejores, los más listos, los más buenos. Pero, hombre de Dios, para mujeres tenemos ahí una, que es Isabel la Católica. Y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey. Y además tenemos hoy más violaciones que antes de toda esta oleada feminista que ha habido. Y además tienen todos, no solamente el presidente del gobierno, me parece que se ha contagiado como un virus al resto del gobierno. El síndrome de la Moncloa. Pero esta no es una casa para dar gritos. Esta es una casa para hablar. En la intervención de Pachi López, pues saludarle. Hace tiempo que vivimos en el mismo planeta, en el mismo país, y tenemos concomitancias parlamentarias. Pero verdaderamente, don Pachi, yo le veo que se excita usted demasiado. Desde mis años bastante mayores que los de usted, le recomiendo mayor tranquilidad. Está usted hablando con su amigo, o camarada, o socio, o adversario, Ramón Tabámez. Pero no me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafinitrina para evitar, como dije antes, el infarto. El franquismo. El franquismo. Es el último reducto de los políticos de hoy. Debería ser el último reducto. Es historia. Lo lamentable es que se pregunte en la calle a un niño de 12 años y le pregunte, ¿qué me dice ese franco? Dice, no viene en mi libro. O no he llegado. Eso es frecuente. Hay una ignorancia de la historia de España. Y a veces esa ignorancia está basada en preferencias desde el boletín oficial del Estado. No se puede hacer historia desde el boletín oficial del Estado. Hay que hacerla desde la verdadera historia. Franquistas, antifranquistas. Yo diría, no sé, el medidor, el 99%. Amor o muerto, gran lanzada. Porque, como decía Felipe González, tanto antifranquismo actualmente, tanto antifranquismo. ¿Qué hacían en la época de Franco? Vegetar. Vivir lo mejor posible. Con las leyes del movimiento, etcétera, etcétera. Ahora, ser antifranquista no tiene ningún mérito. Es amor o muerto, gran lanzada, evidentemente. El régimen fascista, Polonia, Hungría. Vamos a ver en qué termina todo eso. La propia España, lo que se ha hecho con el Código Penal, no es precisamente de adoradores de la democracia y de la seguridad. Pues ahí, amigos, hemos hecho un resumen de las mejores frases de don Ramón Tamames. Don Roberto Centeno, ¿qué opina usted de este resumen y de esas frases? En nuestra opinión, no están todas, pero yo creo que hace una síntesis bastante grande de lo que fue don Ramón Tamames en esta moción de cesura. Bueno, efectivamente, no están todas las que son, pero todas las que están son. Me parece una maravilla lo que hizo y analizarlo punto por punto es absolutamente imprescindible. Que es lo que yo he hecho encargando a la empresa demoscópica más seria de este país y que no está atada a ningún pesebre, como la mayoría, que es demoscopia y servicios. Pero luego hablaremos de su encuesta. Hágame un pequeño resumen de la moción de cesura y luego hablamos de la encuesta. Bueno, la moción de cesura ha puesto de manifiesto algunas, la situación de España que resulta, que a mi juicio resulta totalmente pavorosa. Y le voy a decir una cosa que no ha salido ahí, que sí está en la encuesta, pero que está, digamos, en la letra pequeña, pero que me parece la más grave de todas. En una de las preguntas que hicimos a los españoles, pues claro, aquí cada uno ha opinado lo que le ha dado la gana. Una inmensa mayoría opinaba que esto era un error, que esto era un disparate, que esto era un circo. Es decir, una cantidad de payasadas que no había por dónde cogerlas. Entonces hemos decidido o decidí preguntárselo a los españoles y que dijeran los españoles lo que opinaban. Bueno, hay una en concreto, luego las iremos viendo, si te parece, pero hay una en concreto que ha pasado desapercibida y que a mí personalmente me ha dejado helado. Me ha helado el corazón, como decía el poeta. Una de las preguntas que le hicimos, que hace la encuesta es, ¿comparte usted el que tiene que haber una separación estricta de poderes legislativo, ejecutivo y judicial para que exista democracia? Y que en caso de que hagan como usted, señor Sánchez, que todo lo ha concentrado en su mano, eso no es una democracia, sino una tiranía. Bueno, mayoritariamente está de acuerdo, pero claro, cuando uno va a la letra pequeña es que a mí se me ha helado el corazón. Está dividido, ya lo verán ustedes, está dividido por el recuerdo de voto. Bien, los votantes socialistas, los que votaron socialista en las últimas elecciones, una aplastante mayoría está en desacuerdo. Es decir, los socialistas, no solo el señor Sánchez, no solo el señor Zapatero, no solo… Los votantes, vamos. Los votantes socialistas no quieren la democracia, quieren la dictadura. Y claro, uno vuelve atrás y recuerda lo que ha dicho Ramón Tamames ahí, que ha estado magnífico, es la única persona de talla, que además ha sido comunista, que lo ha dicho. La guerra civil tiene lugar, nos llevan a la guerra civil los socialistas. Y bueno, ¿qué es eso? Es que los socialistas del año 36 no querían la democracia. Querían que hubiera un golpe de Estado para aplastar a todos los españoles, para matar a la mitad de ellos, que no estuvieran de acuerdo para fusilarlos a todos y implantar una dictadura stalinista. Bien, y ahora resulta que 80 años después tenemos exactamente lo mismo. Señoras y señores, los socialistas han dicho en esta encuesta, mayoritariamente en forma aplastante, que no quieren la división de poderes. Que les parece estupendo que no haya división de poderes y que todos los poderes estén en manos de una sola persona, que en este caso es el señor Sánchez. Increíble. Bueno, de hecho, en relación con eso que comenta don Roberto, Tamames lo dijo en su intervención y se escandalizó mucho al presidente del gobierno. Bueno, ¿cómo dice usted que no hay división de poderes? Pues es que es verdad. En España no hay auténtica, ni auténtica ni auténtica. No hay división de poderes. ¿Por qué? Pues porque el poder ejecutivo y el legislativo son el mismo, son exactamente el mismo. Quien tiene el poder ejecutivo tiene el legislativo. Y ahora, con los cambios que se han producido desde que en el año 2008 Felipe González cambió todo lo que se decía en la Constitución con relación a la elección del Poder Judicial, para que fuera elegido también por el Parlamento, pues al final es un brazo también del Parlamento y por tanto del Poder Ejecutivo. Y ahora se ha visto claramente con el Tribunal Constitucional, que es un elemento, es un brazo del Poder Ejecutivo, pues para sancionar todas las políticas que hace el Ejecutivo, que aprueba el Legislativo y que al final sanciona en última instancia el Judicial. De manera que se puso muy bravo con este asunto el presidente del gobierno, pero Tamames, como en tantas otras cosas, tenía razón. Esta no es una democracia en la que tengamos división de poderes. Y ciertamente a los militantes socialistas incluso les va bien y les parece perfecto que no haya ningún tipo de contrapoder, porque eso al final lo que hace es que impide que el señor Sánchez pueda gobernar como él quiere, que es con el rodillo.